Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Hoy Carlos vamos a volver con un análisis de una firma que hacía ya un tiempecito que no analizábamos Meizu con un terminal que huele a superventas como el M5 Note Y voy a tener un giro a muerte con el dedo tuyido Muy bien, ¿qué te ha pasado con el dedico? Un cortado ¿Con qué? Con un cuchillo ¿Haciendo qué? Cortando queso ¿Qué tipo de queso? Manchego, semisego Estaba bueno, estaba rico Oye, la saga M Note del fabricante Meizu históricamente siempre es una de las Mejores relaciones calidad-precio Ahora puedes comprarlo con garantía 100% en España Y creo que la han vuelto a clavar Bueno Carlos, pues comenzamos y arrancamos Analizando el M5 Note Un terminal, como decimos, de especificaciones considerables De un tamaño relativamente grande Pero sobre todo una de las cosas diferenciales Que tiene un precio muy competitivo para todos aquellos Que no quieran desembolsar muchísimo dinero Pero tener un smartphone más que competente Totalmente, vamos a ir viendo poco a poco los apartados A ver qué nos esconde También te digo, y te hago un pequeño spoiler Las diferencias con la anterior versión Son prácticamente inexistentes Pero bueno, vamos a analizarlo como un dispositivo nuevo Que es de lo que se trata Acabado metálico y unas dimensiones de 15,3 cm 7,5 cm 8,1 mm de grosor Y 175 gramos Es un terminal grande Es un terminal que tampoco es excesivamente ligero Pero ya veremos que tiene mucha batería Exacto Cosas importantes del diseño Estamos hablando de un dispositivo bastante premium Como decías, metálico Unibody Bastante bonito A mi juicio Y sobre todo Da la sensación Es de esos terminales Que da la sensación de ser más caro De lo que realmente es Es decir, parece que estemos en un rango de precio Superior Por el tipo de terminación Por estéticamente lo que parece Realmente creo que Mason en este sentido Lo hace muy bien Y este M5 Note Mejora todavía un poquito más Quizá Lo que ya estaba haciendo bastante bien En ediciones anteriores Sí, porque es el típico teléfono Que tú lo ves Y es metálico Y es algo difícil de expresar desde aquí Pero cuando lo tocas Lo tienes en la mano Y dices Vale, sí es metálico Como todo Pero notas rápidamente Que está mejor hecho No sé Está mejor ensamblado Es como muy Pero que muy robusto Más cositas que sepas En este caso va a estar disponible En un acabado plata Como nuestra unidad Un acabado en gris O también en un color dorado Bastante típico En la paleta de Meizu No puede faltar El dorado chino y dorado Es que está unido Son como uña y carne Señores Vamos a hablar un poco Del repasito que hacemos siempre En el apartado estético Y vamos a empezar por delante Como estáis viendo Tenemos la pantalla En la parte frontal Junto con la cámara delantera Y los sensores El ratio pantalla Es aceptable Aunque no es ninguna maravilla Como estáis viendo En este terminal Y una de las cosas diferenciales Que siempre tiene Meizu Es este botón Barra lector de huellas En la parte frontal Que podemos presionar Que podemos utilizar como botón home Pero que también sirve Como el resto de botones Ya que no incluyen Los otros dos Y tenemos muchas funciones En el mismo botón Si parece que se ha puesto algo de moda Pero Meizu fue de los primeritos Que con gestos y con pulsaciones Podrías utilizar toda la interfaz Es algo que al principio cuesta Pero con el paso del tiempo Te acabas acostumbrando También tenemos un lector de huellas Que funciona muy rápido La verdad que ahí no tenemos sorpresas En el canto derecho Nos vamos a encontrar en este caso El control de volumen Y el botón de desbloqueo Buena ubicación Buena colocación Y en el otro lateral La bandejita Exacto A parte superior Micrófono cancelación En la parte inferior Tenemos micro USB Altavoz Y jack de 3,5 Si lo del micro USB Yo apostaba Porque no habría más Pues todavía los hay Yo ya Vamos ahí ya Con el USB tipo CE Me hizo Si Vamos Virando Con este tema Parte trasera Tenemos el logotipo De la compañía Tenemos en este caso Un flash de doble tono Y tenemos la cámara De la cual hablaremos Evidentemente Para ver que tal Se las apaña Simba Algún día Esto será tuyo Pues no Esto es nuestro Esto es nuestro Bueno Carlos Bastante bonito La verdad que muy bien acabado Y sobre todo La parte trasera Da la sensación De esos terminales premium Y bien construidos Si deciros que en este caso Es un terminal de chasis Unibody No puede ser de otra forma Y no tenemos ningún tipo De resistencia Vamos a ver un poquito por dentro Que nos encontramos Y lo hemos dicho Al principio del todo No te esperes un cambio muy loco Respecto a la generación anterior Seguimos teniendo un P10 Seguimos teniendo La Mali T860 3 GB de RAM Y dos versiones de almacenamiento 16 o 32 Si un hardware que ya nos suena Lo podríamos recitar de memoria Lo acompañan con tarjetas microSD También para que lo podamos expandir Hasta 128 GB más Dependiendo de la versión Que hayamos comprado Pues 128 GB De tarjeta microSD Y tenemos 4000 mAh De batería Como veis Una batería muy generosa Además con tecnología de carga rápida Pump Express Que ya sabéis Que es un poco El equivalente A lo que tiene Qualcomm Con el Quick Charge Pues de MediaTek Este Pump Express La verdad es que va razonablemente bien Y sobre todo Sacarse el sombrero 4000 mAh de batería Son muchos A pesar de que es un terminal Que no es pequeño Pero realmente cumple Excepcionalmente bien la batería Y que pesa 170 y pico gramos Quiero decir Que no es un ladrillo Sabes que hay algunos Que están muy próximos A los 200 gramos Es pesado Pero coño Que tienes 4000 mAh Creo que han conseguido Encontrar un equilibrio Entre diseño y prestaciones Si hablamos de la conectividad No te vamos a aburrir Tenemos todo lo que te puedes esperar Eso sí Con dos ausencias Bastante importantes No tenemos ni chip NFC Ni tampoco contamos con radio FM Lamentablemente Meizu Suele ser un clásico Si una lástima Lo del chip NFC Que ya sabéis Que nosotros desde aquí Siempre que podemos Lo reclamamos Aunque bueno También hay que entender Que los rangos de precios Pues más reducidos Pues hay alguna cosita Que se suele perder por el camino Del rendimiento Pues no os vamos a decir mucho Porque la verdad Que el rendimiento Ha sido el correcto El que esperábamos Con este pedido Un rendimiento fluido Bueno Aunque tampoco es que tenga Los mejores tiempos de carga Del mundo Pero sí que es verdad Que ya está probado Que este hardware funciona Y evidentemente En este Meizu Pues también Como todos los Note La verdad que Para el tipo de público Al que van destinados Son más que suficiente El hardware que suelen dotar Dicho de esto Vamos a pasar al siguiente apartado Y vamos a hablar un poquito Del software que tiene este M5 Note Y vamos a explicarte La capa Ya la conoces Hablamos de Meizu Hablamos de Flyme En este caso Deciros que es la versión 5.2 Corriendo Lamentablemente todavía Por Android Marshmallow 6.0 Ya sabéis Sea el fabricante que sea A estas alturas Pedimos Nougat Siempre Y esto es así Sí La verdad que nosotros Ya tenemos el chip Ya si no es Nougat Pues no nos termina de convencer Pero bueno Flyme Una capa muy conocida Bastante personalizada Que se parece un poquito a iOS Que tiene algunas aplicaciones propias Que la verdad que están Razonablemente bien Ya sabéis El reloj El calendario Los temas La seguridad Bueno Está bastante correcto Pero a mi me ha embajonado Así a bote pronto Dirías Esto es lo de siempre Sí Que tenemos 401 píxeles Por pulgada Y el porcentaje Se queda Ligeramente por encima Del 70% Y todo ello Con 2.5D Este pequeño recubrimiento En las esquinitas Nada Prácticamente apreciable Muy buena pantalla Y si hablamos del audio Deciros que lo tenemos ubicado En la parte inferior Una ubicación relativamente tradicional Y que se escucha bastante alto Vamos a hablar ahora de la cámara La cámara de 13 megapíxeles Con focal 2.2 De este Meizu M5 Note La verdad que el tema está complicado En este rango de precio Hay algunos fabricantes Que están haciendo muy buen trabajo Le hace Lenovo con los Moto O Huawei con algunos Lite La verdad que tenemos Una muy buena experiencia Y este Meizu M5 Note No lo tiene fácil Para nada Vamos a enseñaros ya Algunas fotografías Para que vayáis viendo el resultado Como estáis viendo La cámara es más que decente De este dispositivo Alguna fotografía Diría que hasta muy buena Pero sí que es verdad Que si nos ponemos exigentes Carlos Empieza hasta el tema complicado Y en algunos momentitos Ha sufrido un pelín más De lo que me hubiera gustado Sí y es que esa es la valoración Hay hostias como pares En la gama media No es una mala cámara Ni muchísimo menos Pero si nos ponemos a competir Sí que está claramente por debajo Sobre todo en situaciones complicadas Cuando buscamos rango dinámico Imágenes muy contrastadas Apartado nocturno Bueno hace lo que se puede En este caso Esa es la valoración Apartado el vídeo 1080p 30 frames por segundo También hemos grabado Un pequeño vídeo Que estarás viendo Y en la estabilización Cumple un poco Relación calidad-precio Sí correcto La verdad que Poco más hay que decir En cuanto a la aplicación Una aplicación que ya conocemos Muy al estilo iOS Sencilla Bastante intuitiva Y que bueno Está bastante Bastante completita Con modo pro Que tienes ahí Para tunear un poco Los diferentes elementos Y con muchos modos Y filtros Para que puedas disfrutar Un poco más El tema fotográfico A mí la aplicación En línea general Me gusta Y me parece que la han Trabajado bastante bien Y luego por otra parte Vamos a despedir Como siempre Este apartado Con el selfie Pues a la otra forma 5 megapíxeles Y una apertura focal 2.0 Y un selfie también Que tampoco destaca En exceso Pero cumple Bueno pues hasta aquí Este ha sido el análisis Del Meizu M5 Note Un dispositivo Que podemos encontrar Aquí en España Lo distribuye directamente Meizu España Y lo podemos comprar En mymeizu.es Os dejamos aquí debajo Un enlace Al precio Ojo Porque no es mal precio 229 euros La versión de 3.16 3.16 Y 249 Si nos envalentanamos Un poquito más 3.32 GB Ojo Terminal Competitivo Relación con la precio Siempre decimos lo mismo Con los chinos El problema es que te compras De fuera Pero en este caso Cuando realizamos un meizu Últimamente Le ponemos mucho énfasis Porque es especialmente importante Esto tiene garantía Tiene soporte Se te rompe Lo arreglan Quiero decir La diferencia de precio Que en algunos terminales De China Es para pensárselo Pero por 229 pagos La tranquilidad De saber que estás comprando aquí De todo Creo que merece la pena Total Y vamos con lo bueno y lo malo Lo que más y menos nos ha gustado De este dispositivo Vamos a empezar por lo bueno Y para mí Seguramente Ya os lo imaginaréis Pero lo que más me ha gustado Es la pantalla Me parece que tenemos Un muy buen panel Realmente Por especificaciones Parece una pantalla más No es algo que te da mucha atención Pero cuando la pruebas Te das cuenta Que estamos con una pantalla Muy buena Para 200 y poco euros Es un muy muy buen panel Totalmente Vamos con el siguiente punto positivo Y en este caso Es el de la batería Tenemos carga rápida Que no es demasiado habitual En algunos dispositivos De este rango de precio Alrededor de los 200 euros Y en este caso 4000 miliamperios Usuario es exigente Es gente que quiera un móvil Y que la batería sea especialmente importante Es un seguro de vida Y cerramos con el último punto positivo Que tiene que ver con el diseño Entiendo que es algo muy personal Pero a mí me parece un diseño bonito Es robusto Siento muy bien a la mano Y sobre todo Como dije al principio Da la sensación De ser un terminal Más caro de lo que es Tú lo ves Y parece un dispositivo De 400, 500 euros Cuando estamos hablando De que cuesta poco más de 200 Totalmente Esto es lo mejor que tiene El M5 Note Pero evidentemente Hay cosas que tampoco nos han gustado No todo es perfecto Lo primero de todo Ausencias Ni NFC Ni Radio FM Hay algunos rivales Que sí que lo tienen Bueno pues Segundo punto negativo Tiene que ver con la cámara Evidentemente La cámara del M5 Note No es mala Estamos ante una cámara Más que decente Pero ojo En la gama de los 200 y poco euros Estamos encontrando camarones Y este No es la mejor opción O sea que lo sepáis Totalmente Pero es que Es que es lo de siempre Si tuviera la mejor cámara O costaría más O sería la mejor gama media Porque prácticamente Tiene de todo Y el tercer punto negativo En este caso Lo estamos poniendo A este terminal Y a todos Los que a día de hoy Se presenten Y no cuenten Con la última versión Android Nougat 7.0 Es lo mínimo que esperamos Veremos que tal se portan Con las actualizaciones Pero tenemos que ponerlo Así que nada Hasta aquí el análisis Del M5 Note Nos gustaría saber Cual es vuestra opinión Que pensáis Os gusta o no os gusta Hay mejores o no hay mejores Si lo tenéis vosotros Y que nos comentéis un poco Porque nos interesa también Conocer un poco Vuestro sentir Que nosotros aquí Esto es recíproco Totalmente Vuestros vídeos no los vemos Pero vuestros comentarios Los leemos O si eres Yo que sé Autoplay Si lo estás viendo Pues vemos tus vídeos Si lo vemos Por ejemplo Dale a review Si nos estás viendo No vemos tus vídeos Ni lo veremos Señores que vaya bien Nos vemos mañana Chao 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 Chao